Mowgli Hawk Aloy Aitor Cruz 2050 Music Let's go Ponme otro Juga con hielo No importa nada Hago lo que quiero Esta noche Voy a fuego Y es que estoy Borracho y ciego 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 Tengo con el combo Hoy me siento el líder Cuando entró en la disco Me dan 30 a ti Que va a hacer lo negrita Ya dan el pompero Borracho en la disco Sacando un vuelo Están buenas No me voy a ir Salgo a Madrid Y amanezco en París Cada vez que salgo Todo me regalan Hoy mandamos más Que el dueño de la sala Empieza la noche Y empieza la fiesta Llegamos mañana A la hora de la siesta Esto es Valencia Y aquí me divierto Siempre encontramos Algún arter abierto Aquí es normal No pararte de bailar Y que las niñas de 15 Ya chupen cristal De la mitad de garitos Más tenido que char Porque cuando bebo Porque cuando bebo No me sé controlar Ponme otro Ponme otro Un lugar con hielo Un lugar con hielo No importa nada No importa nada Hago lo que quiero Hago lo que quiero Esta noche Esta noche Voy a fuego Voy a fuego Y es que estoy Y es que estoy Borracho y ciego 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 Bebé Este día de noche En la casa En el coche Brugal y tequila Ginebra y ponche Siempre tenemos pasta Pa' pillar Cositas prohibidas Que te hacen volar Parezco un pirata Cuando bebo ron Bebo más whisky Que un Rolling Stone Llama a mi mujer Y dile que no llego Porque estoy Borracho y ciego Son más de las seis Veo todo borroso Ellas quieren cama Ellos quieren fotos Me lleva el taxista No veo una mierda Pago con cincuenta Quédate la vuelta Amanezco Mareado en la cama El móvil loco Con treinta llamadas Botellas y alcohol Por todo el suelo Toda la noche Borracho y ciego Ponme otro Ponme otro Un lugar con hielo Un lugar con hielo No importa nada No importa nada Hago lo que quiero Hago lo que quiero Esta noche Esta noche Voy a fuego Voy a fuego Y es que estoy Y es que estoy Borracho y ciego 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 Borracho y ciego